El King de Hernández al medio, ahí donde la va a cargar como siempre Manuel Contepomi Bien, esa pelota que tomó quien la rean trae, peligroso ataque francés Agu ya robó, Agu ya robó, hay chances Va Manuel Contepomi, se la pide Corleto, va Corleto el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 de los Pumas Que contra, 3 de los Pumas, Dani Corleto Le están dando resultado a la Argentina las pelotas aéreas Pero en este caso parecía que Francia se venía hasta que una vivada de Horacio Agu ya Al interceptar esa pelota, agarra mal parado a todo Francia Después le llega a Dani Corleto, uno de los jugadores más rápido que tiene la Argentina en campo La velocidad de Dani hace el resto, la Argentina anota el primer try en el partido La Argentina gana por 11, 14 a 3, esta es la que te digo Parecía try de Francia hasta que llega este pase Remy Marten a las manos de Agu ya Y después el contraataque con Manuel Contepomi, bien haciendo la pausa Y con la velocidad de Dani Corleto para el try argentino